y como seguimos limpiando pues como podrán ver que ya ya quedó limpio el patio ya quedó bien limpio ya se hicieron los montones para ir a tirarlos al rato vamos a ir a ver allá atrás porque se está se está limpiando también hay atrás de una vez vamos a ver hasta los hijos de baña rosario están aquí ayudando y bonito que los nenes son acomedios no pues olvídate de todos los proyectos de aquí de san vicente pues ellos son unos niños muy acomedios y muy muy educados verdad así que de todos los que viven aquí verdad de todos los niños que nosotros hemos visto de manera en recepción a los niños que nosotros hemos ayudado y todo que hemos visto esos tres nenes bueno esos tres niños verdad o el nene los dos nenes aquí a los siete cuates que se haga que no es un nene pero que es un niño verdad el vino a ayudarnos verdad solo nos prestó una lima y se vinieron los tres a ayudarnos va a vos es algo muy bonito verdad sin interés de nada verdad ya nos tomamos ahí un yumbito y todo verdad y eso es lo bueno vamos a hacer convivir va a estar conviviendo con las personas y todo y ellos vinieron ahí pues vamos a darle va a terminar aquí aunque sí es bonito mantener aquí atrás limpio sí 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 ¿Está bien? ¿Se mira más diferente o no? Sí Eso es lo que está quedando allá en la basura ¿Cómo se llama Len? Juan Juan No, David, Ángel, Juan Y ahí tenemos a Shaili Shaili Ahí tenemos a Shaili que ya está Limpiando Pues Así te quedan Está muy muy limpio Ya solo estamos juntando la basura Ahí está Shaili ya juntando la basura Gracias a Dios no lo hicimos solos Vinieron los hijos doña Rosario a ayudarnos Gracias No, ellos vinieron a ayudarnos No Hasta Shaili está poniendo ahí su granito de arena Sí Sí Que se seque un poco lo vamos a ir a tirar Bueno Y aquí Aquí está el grupo de trabajo Ya Bueno, hemos terminado Sí Un día largo y laburoso Hemos Por fin hemos terminado Y pues gracias a la ayuda de los cuates Gracias cuates por venirnos a ayudar Oyeron Buena onda Les pasamos solo una lima Y se quedaron aquí chambiando con nosotros Y ahora pues ya Ya nos miramos un poco mejor Porque ahora ya Hay menos vista Aquí para su casa Hay más vista perdón Antes había muchos palos Y no se miraba bien Ahora está más fácil Cruzarnos a comprar las golosinas Ah Pues ahora está camino Hay aquí Hay camino Ahí es Está bueno jóvenes Muchas gracias muchachos Por venir a ayudarnos Y pues Ya quedó aquí limpio Lo de atrás del proyecto Agape Aquí en este lado Y del otro lado también Ya está limpio Eh Pues Hoy fue domingo de limpieza Ya va a otro domingo De limpieza General en la casa Verdad Tyron De limpiar toda la casita Por fuera Que también teníamos pensado Para hacer Tyron Que me estabas platicando De limpiar Darle un servicio Darle un servicio Darle un servicio Verdad Para que Este limpio Verdad Porque Tyron Sabe un poco más de eso Porque Tyron Trabajó él como él decía En una purificadora Verdad Y ahí tenían que limpiar el rotoplas Y todo El rotoplas se le da mantenimiento Cada dos meses Cada dos meses Cada dos meses Porque si no se le da mantenimiento Se le junta como una liga Y una liga Y ahí como cambia de sabor el agua Cambia de sabor verdad Y ahí se descura también con una Una burbuja de cloro Una burbuja de cloro ¿Cuánto tiempo tienes que echarle la burbuja? A cada vez que se le da mantenimiento Va pero El cloro lo que hace es mata el microbio Ajá Todo lo que hay en amebas Bacterias Todo eso Etc Ajá Porque como yo ya he trabajado aquí en purificadora para agua Sí Como ahí se me quedó un poco como lleva el proceso del agua Ahí se te quedó un poquito no? Pues de hecho es muy importante aprender Y al pozo se le da cada año su mantenimiento Al pozo también también sabes de pozo va Vos sabes bastante la verdad va Sí como he trabajado aquí en agua purificada Sí pues o sea Ajá Sí sabes un poco más verdad Sí porque he trabajado No pues que bueno eh La verdad sí que buenísimo verdad Y hoy pues Nos tocó un buen día va Taro Lo hicimos algo rápido va Ah sí Eh Terminamos aquí Eh Chapeamos enfrente Aquí atrás Y todo Sí Pues cabal El sol solo era para nosotros Porque como ustedes pueden ver Ya se nubló Para mí no para usted O sea para nosotros O sea es una En general verdad Estaba para todos Eh Pues ya estamos Dice que prácticamente ya terminamos Sí Eh Ahorita vamos ya para Juárez Para Juárez todos No ya ya pues ya vamos Ahí sí que a bañarnos Y a almorzar verdad O O a salir a hacer otros mandaditos Eh Ya cumplimos en el proyecto de Agape Ya se cumplió con el deber Sí no pues No lo habíamos hecho antes Porque estaba lloviendo mucho Sí estaba lloviendo con el agua No se puede seguir trabajar No y a veces uno decía Lo vamos a hacer una tardecita va Y Empezaba a llover Vaya a mediodía vamos Que el agua no permitía Para trabajar eso Gracias a Dios pues ya Ayer ya solo fue una medio llovizna Y Ya son los últimos días del agua Sí ya son los últimos días del agua Dicen que el temblor que hubo hace días Era para anunciar que el agua terminaba Claro Dicen no sé si sea cierto verdad pero Dicen dicen si es cierto Ah así es ya Tyron nos confirma Ajá Y ustedes que hicieron para el temblor Ni sintieron Muy bien Nosotros sí sentimos que andaban Haciendo un mandado Ah bueno andaban fuera Sí Sí fuerte va Sí Soma Todo todo así Sí Las paredes como si así No hombre Sí Se bajó una pared Sí Bueno Allí van a montar la toma Ustedes andaban por allá Y en la casa donde estaban Estaban cerrajola Sí Peligroso va Sí Ya se sintió fuerte fuerte pues Sí se sintió fuerte No pues sí Estuvo bien difícil Estuvo duro el temblor verdad Bueno Hemos llegado al final Al final de un video más De la esperanza de Guatemala En la limpieza del proyecto Agape Gracias a los hijos de Doña Rosario A José David A Ángel Y a ¿Cómo se llama el cuatillo? Juan 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 que anda ahí con su mero machete ¿Verdad Juan? Ese mero macho de todos ¿Eh? Cualquier cosa ahí andaba Juan Al tiro al orte Jaja Bueno amigos Gracias Hasta la próxima Adiós muchachos Adiós Adiós Hasta la próxima Adiós Tiron